Si seguimos tu blog no sabemos Pero ponerme cosas, vestirme, disfrazarme, gorro de pantas, de verlo Me encanta, con esta no puedo porque el flash se refleja en el espejo y sale toda difuminada Y no está, con la otra, la otra sale perfecta No está, salen muy chulas las fotos cuando te lo ves Pero come primero, Javi, y después haces el noca Ay, lo que pasa es que no te puedo poner comentarios Porque ya no ha puesto una cosa que solo tienes que saber contraseña y no sé qué Y yo no, es fulano vengano y la contraseña no me lo sé Entonces siempre te intento poner comentarios No, pero no permite comentarios anónimos Pero yo firmaría, no puedo ver no anónimos Pero anónimos no porque tú digas soy clonito Sino que con una contraseña no te expliques Bueno, da igual, yo no sé la contraseña Yo te quiero un asuario Siempre yo te intento escribir comentarios y luego los intento editar y no me falen Por lo de la contraseña que es fulano vengano y la contraseña vengano Vengano yo no digo fulano, es clarito Pero es fulano, es fulano, es fulano Es como el de mi pasado.com Y ahora se está haciendo películas Y ahora se está haciendo películas Y ahora se ha hecho todos los packboards ¿Qué ha pasado? Se está haciendo películas